La Cámara Penal de la Corte de Apelación de esta ciudad ratificó la pena máxima contra dos acusados de dar muerte a un hacendado en el municipio de Salcedo el pasado año 2016. Nelson González y Wandi Pérez Romero deberán cumplir prisión de 30 años luego que el tribunal rechazara la solicitud de apelación a dicha condena. Dentro de lo establecido en la apelación, estos aseguran que cumplen prisión de manera irregular dado la falta de pruebas que pueden evidenciar su vinculación al hecho punible. En torno al hecho recordamos que ocurrió el 12 de octubre del año 2016 en el paraje Conuco del municipio antes mencionado, donde resultó muerto Jesús José Baltasar González Camilo. La calificación jurídica del hecho se basa en los artículos 265 y 266 concernientes a homicidio involuntario y asociación de malhechores. En base a los hechos fijados en primer grado y al voto mayoritario de los integrantes de esta Corte varía la calificación atribuida a los hechos de la imputación y declara a los imputados Walentis de Iferes Álvarez y Luis Nelson González culpables de regalar los artículos 265 y 266 del Código Penal que imprimina mi sanción a la asociación de malhechores. En consecuencia les condena a cumplir la pena de 30 años de reducción mayor conforme a lo previsto en el artículo 66 párrafo 5 de la ley 631.16 Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.